Gente, esto es nuestro primer cenote, la primera experiencia y está fabulosa ¡Mirenlo! ¡Van de espaldas! ¿Cómo estaba eso? No, que sea suave señor, suave, suave ¡Suave! ¡Suave! ¡No, no, no! ¡Oh Dios! ¡No me pongo eso, yo me dio como cosita! ¡Tengo miedo! ¡Ay no! ¡No me pongo eso, yo me tragué! ¡Oh Dios mío! ¡Qué es eso! Hola, ¿cómo están mis amores? Yo soy Katherine Boyce, bienvenidos a un nuevo videoblog Hoy seguimos en Cancún y nos vamos a ir a conocer los cenotes Yo estoy sumamente contenta, así que muy feliz Nunca en mi vida he visto un cenote, nunca he estado cerca siquiera de algún cenote Entonces hoy gracias a los amigos de Sonnensan vamos a disfrutarlo, vamos a ver qué tal Dicen que aquí en esta región hay más de 2.000 Hoy vamos a conocer 4 de ellos, vamos a hacer kayak, vamos a hacer picnic, vamos a hacer tirolesa Así que no se pierdan el video de hoy, va a estar muy, muy, muy divertido Gente, y acá vamos a llegar Tienen que saber que hay veces en donde el transporte nos recoge directamente en el hotel Sin embargo, como estamos quedándonos, todas las personas que vamos en el tour se están quedando en hoteles totalmente diferentes, separados Este es el punto de encuentro de la Plaza de las Américas Estamos listos para nuestra aventura y estoy muy contenta, los cenotes me esperan, así que ahí vamos Quiero presentarles a Sandra, acá está Sandra Hola, ¿qué tal? Buen día Sandra es de Sonnensan, nos está acompañando Ella me está explicando que el bus donde nos vamos es algo sumamente cómodo Yo estoy contenta porque en verdad mira que me estoy asando ¿Cómo es eso Sandra? Sí, hoy vamos a ir a la actividad donde vamos a visitar 4 cenotes Uno abierto, uno cerrado, uno donde vamos a hacer kayak Otro donde vamos a hacer tirolesas Y uno precioso que no les puedo contar porque obviamente le quitaríamos la magia Ahora sí llegó nuestro bus y te das cuenta cuando hice cenotes Ya están los guías aquí pidiendo los datos de los que vamos a ir dentro de la incursión Ahí está Katherine La mano va a pedir una identificación para saber que somos nosotros Para saber que yo soy Katherine y no Gise Y Gise no es Katherine sino Gise Ya tengo en mi mano lo que es como un libretito Que nos explican más o menos cómo va a ser el recorrido Que vamos a ver en el recorrido Y ahorita me parece algo muy interesante porque yo realmente no sabía el significado de cenotes Pero cenotes son piscinas naturales que son formadas de hace millones y millones de años Y son como la puerta de entrada a canales subterráneos de agua Y es muy importante que ustedes sepan y mencionarles que aquí cerquita, aquí mismo en Cancún Inicia uno de los cenotes más grandes o largos del mundo Al parecer inicia aquí en Cancún y va terminando por allá por Bélice Aún está en exploración, están así como que en descubrimiento y todo eso Pero imagínense si aquí está uno de los más grandes del mundo Todo lo que podemos encontrar hoy Sí, o sea que hoy no podemos ir nadando desde Yucatán y llegar a Bélice nadando Tira Bienvenidos a todos a bordo Y bueno pues ahí vamos a comenzar a meter a la selva Nuestra seguridad es muy importante mantener los chalecos a la vida expuestos todo el tiempo Así que por favor no se los vayan a quitar De hecho le van a pedir que se quite el chaleco para ponerlo en la mesa Así no me la voy a hacer yo para que no me caiga en la cabeza Bueno ahora sí Estamos ready Estamos ready ¿Sí o no? Sí Lo cool es que hay señales y señales para absolutamente todo Así que nada puede salir mal jamás Así está bien Nosotros podríamos tirarnos juntas Al mismo tiempo Sí, puede Yo quiero saber qué va a pasar aquí porque aquí se le toca vencer su miedo nuevamente Bajando por la tirolesa, me voy a reír mucho y se pone a llorar como la otra vez ¿Quién? ¿Quién? ¿Está con ella? Sí, juntas, juntas Pa' ver, pa' ver Oh dios No, eso sí, no, no, no ¿Me haces otra mujer? No, siéntate Es que tengo que irme con ella para lo que Ay señor No agarres esa cuerda por favor Ay suavecito señor Que sea suave Fíjate, ¿y mi mano? ¿Me suelta? No, las dos mamas agarran y las levantan ¿Y ya me suelta? Suave No, que sea suave señor, suave, suave Suave Suave, no, no, no Ay no No, 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 no Jesú, adiós Reservgiving cris magazine ¡Fíjate! ¡Ya agarran! Estamos sonidos ¡Fíjate! ¡Guau ¡Guau ! ¡Cu titanium, mezclare! Que bruto es que yo me estoy muriendo del fiel ¡Maj prohibido! Oh mi God Por abajo y a la izquierda Allá afuera vamos a dejar el equipo Y luego pueden regresar al agua Pueden brincar de ahí a la plataforma Gente, esto es nuestro primer Zenote, la primera experiencia Y está fabulosa Está hermosa Yo voy a ir al agua Pero no voy a saltar así Solo voy a como a sentarme No, no, no Ya vamos a dejar acá Nuestro salvavidas Ahora que nos vamos por un pequeño Coffee break para agarrar más energía y seguir Faltan 13 notas todavía Acá me acaban de dar esta toalla Obviamente para secarme Me gusta que todo esté más que ready Voy a Bueno, en esta mesa no es la mía Creo que es por acá No sé, acá hay como comida Y acá cafecito Así que vamos a ver qué elegimos para recoger energía Gente, acá vamos a llegar a Ja Ja es el nombre de nuestro segundo Zenote y Ja significa agua Eso quiere decir que nos vamos a mojar Un montón A mí me gusta estar aquí dentro de la jungla Y a pesar de eso pues sentirme segura Esto es sumamente importante Entonces vamos a ver qué tal nuestro segundo Se note por ahí Escuché que es súper importante Que los senote también tengan luz Así natural para que todo salga súper cool Así que espero poder mostrarles un poco De lo que vamos a ver en este momento Nos pidieron dejar las toallas en el lugar Veniéndonos así solamente con ropa para mojarse Así que creo que vamos a salir nadando No lo sé Ah, ya me acabo de acordar Hoy vamos a hacer en este momentito Vamos a hacer algo de kayak Y también snorkel Así que eso va a estar sumamente interesante No estoy tan segura del snorkel por mi parte Pero kayak ahí sí le entro A la aventura y a la adrenalina Una cosa muy importante que quiero que sepan Es que es sumamente importante Traer sus zapatitos de agua Porque de hecho te ayudan también muchísimo A poder caminar por todos los senderos Y todo eso sin lastimarse Así que apúntalo en la lista de cosas Que tienen que hacer cuando vengan acá A este gran tour Sí, vamos, ready Miren ese palo Dicen que la más fuerte va adelante Entonces yo voy adelante dándole duro La más fuerte es que es el tipo No, ahí va nuestro Eso Sí está frío el agua, amigo ¿Qué hago? Los pies van aquí Van aquí los pies No alcance Ok, perfecto Dicen que no vayas a hacer Que esto se nos humbe ahora Voy a sacar esto Sácalo Mi palo, mi palo Se me va Eso, mira Como un pato No estamos chocando Así de crack contra la piedra Ahí está Más que chocada Más que chocada Más que chocada Mira Y ahora nos vamos a chocar de nuevo Ellos van de espalda Mirenlo Van de espalda Mira, ya perdimos Déjame manejar esto Empuja el palo Ahí Dale No, esa no es El otro lado Dale No, dale al otro lado Esa, dale No hay nadie Dale Yo creo que mejor Dejame Ya, ya Ya estoy sacando Sí, claro Ya lo estoy sacando Sí, claro No vengan aquí débiles Porque no lo van a lograr Sí Y comanse algo en los refrigerios Porque es importante Nosotros comemos pancitos Manzanas Estamos en la segunda fase De esta misión Esto fue súper rápido Eso mismo se nota Pero hay diferentes actividades Y está bien cool Dice que le vamos a conseguir peces Un pez gato Yo quiero grabar a Jice cuando encuentre ese pez Porque sé que va a salir corriendo Bueno, nadando Ya no quiero Jice es muy miedosa No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no Vamos Jice Vamos Jice Vamos Jice Jice, está frío Jice agarró aire Como que mínimo Ahí va a irse Ahí Yo me voy por lo seguro Yo me siento Ya ahí voy Para verdaderos aventureros Ya estoy aquí Oh, miren eso Miren eso ¿Qué es eso? No sé Hay que preguntarle a Bacelaque Es una especie Lo acabo de descubrir Pero no Vamos a llegar al cenote Y el idioma maya 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 Significa aire Vamos a ir por tirolesas A través de este cenote O sea que vamos a pasar por arriba No vamos a Creo que No sé si vaya Vamos, vamos Vamos a darle Como pueden ver Este cenote Que es un cenote abierto Los cenotes abiertos Como este Son los más antiguos Los más viejos De todos los diferentes Tipos de cenotes que hay Y bueno Pues estos son cenotes Que ya pasaran por este Proceso de apertura Hasta quedar completamente abiertos Como este Este lugar Tiene aproximadamente Unos 15 metros De profundidad Y como pueden ver Los cenotes Que van a haber expuestos Al sol Y al aire Favorece la vegetación Y comienzan a Tomar un aspecto Un poco más verdosón Gracias a toda la vegetación A las plantas Oh Jice Si miren la señora Se va a tirar Y tú no No te atreves Adiós tía Ya Ya Utilizó Ella utilizó Sus pies como frenos Así que Ya sabes Para cuando te toca Jice Pero vamos a hacer los pies Vamos a hacerle Dale yo te grabo amiga Vamos Jice Vamos Jice Chava pero que me agarres Ahí va amiga Ahí va amiga ¿Ya estás grabando? Sí Ahí va amiga Chava Te voy a ir A lo mejor Te quiero mucho Te voy a ir Al otro lado Muy bien Muy bien Ahora cárgame Porque no quiero No quiero ir Acuérdate que vamos Salí que te ayude a flotar Aquí estoy con Jice Allá atrás está Sandra Nuestro guía Yo fui con el guía A rescatarlas Porque estaban allá abajo No podían salir Tenían miedo Entonces tuve que alistarme Súper rápido Para buscarlas Pero ya las tengo aquí con vida Vamos a comer algo No hay que decir nada Porque la adrenalina hace que a uno le des como que hambre muy rápido No sé pero yo quedé con ganas de más y dolesa Después que lloraba al principio ¿Se acuerdan? Ya Recuerda donde Jice lloró Y yo la tuve que rescatar también Bueno Ya aquí Bueno Vamos a comer Ready Para la siguiente aventura Ya estamos acá Vamos por nuestra Nuestra comidita Acá está la comida Ya Wow Que rico De hecho huele delicioso Bueno gente La verdad que este menú Demasiado completo Jice Le da la responsabilidad De preparar mi plato Y me echó tanta comida Que miren por donde voy No te eches tanta Nada más que no se come la ensalada Esto es una montaña Y miren Se la bajó entera Dice ¿Cómo haces para poder Meterte todo eso a trabajar? Eran puros vegetales Ok Puros vegetales Y por eso más te sientes pecadora No Yo creo que para nada Para ese pan que me voy a decir Vegetal también Eso no es mío Un pan vegetal Está grabando esto Sí Está grabando gente Acá vamos a llegar A nuestro siguiente destino Yo estoy muy contenta Porque esta es como que La prueba final A ver si la pasamos o no Jice Hoy me ha sorprendido muchísimo Ha sido muy valiente Mi amiga Ustedes ya la vieron en el video Del otro lugar que visitamos Y ella es floja Pero hoy es valiente Bueno Ahí vamos Oigan gente Acá vamos a entrar Acá una especie De cabaña gigante Y ahora me toca a mí de nuevo Y ahora yo estoy nerviosa Porque ya nos dijeron Que nos vamos a Como en tobogán Ajá Y eso es como Ah Va a tirar esto al agua Tengo miedo No tengo miedo Tengo miedo Vamos a los baños Antes de A los vestidores Son baños Son baños Está bien cool Mira estamos en el medio De la jungla Miren esto Dos ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo te metiste ahí Pana? Oh no ¿Cómo se metió Ahí Jice? No sé Usó uno como De bebé Ustedes saben acá Su servidora Su camarógrafa Como siempre Pendiente de que todo funcione bien ¿Ya están listas? Ok Ya van a bajar Entonces acá Esperamos la grabación Gente lo que tenemos al frente Jice ¿Tú lo vas a hacer? Mira Tú puedes bajarte por este tunelcito Y vas a llegar a las escaleras Para llegar al agua Perfecto Ok Eso voy a hacer yo Te espero abajo amiga Mira lo que te espera Suerte Te espero abajo amiga Ahí va Bueno yo voy a esperar allá Allí dicen En la parte de abajo Para salvarla Ustedes saben Miren esta cueva Wow Es una especie de cueva De hecho me van a terminar Estar así solita Bueno Wow Miren arriba Oh Qué espectáculo Vamos a entrar por acá Oh Miren esto Gente Wow Aquí hay una escalera Hay que tener Hay que tener Cuidado Ok Y aquí estamos Ya en el agua Oh Si está frita ¿Dónde está Jice? Si está fría el agua Jice Saluda 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 Jice Dale Dale tú puedes Amiga Yo la espero aquí Ven amiga Ven que aquí estoy Esperándote Tú puedes No No te asustes Ven Dale ¿Cómo estaba eso? Dime ¿Cómo estaba? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué ahí está? No te creo Ahora viene la tirolesa Wow Qué cool Ahí hay el primer valiente Wow Déjame ver Do a flip Ahí va mi amiga a salvar el vlog se puede si se puede agarrate no te sueltes todavía suave si se pudo la recuperamos la verdad la actividad esta bastante entretenida y se sigue siendo la valiente pero no me importa que se quede con el titulo en este video porque en el que sigue yo voy a dar la talla a otro nivel ustedes saben lo hiciste lo hemos superado te quiero tirar de la ah dale pues puedes subir pero es que hay otro grupo hay un camino si wow vamos para allá pues vamos para el camino que dice Gise Gise eso que fue que fue eso Gise fue para levantar la audiencia se estaba cayendo ya y cuando te tiraste todo el mundo wow levanta el rey vieron esa es mi amiga todo lo puede me gusta me gusta que cool me gusta la emoción ya estaba todo el grupo preparado todo el mundo bueno gente llegamos al punto en donde iniciamos nuestro gran tour Gise que te pareció todo me encantó la pase demasiado bien disfrute de todas las actividades y aunque no me esperaba que yo fuese la valiente esta vez hoy te tocó hoy te tocó lo fui a veces toca me tocó un premio no no se que premio pero a veces toca entonces felicidades Gise cumpliste todo el rey esto fue un plan macabro para mi ponértelo ¿cómo te sentiste? ¿qué pasó ahí? me asusté un poquito no se porque yo siempre soy y dije dale vamos nos lanzamos pero hoy tenía como muchos nervios entonces no tengo idea pero que bueno que tu estabas aquí para poder salvar el vlog oigan gente quiero recomendarles muchísimo muchísimo este tour quiero darle gracias a mis amigos de Sun&Send que han hecho todo esto posible estoy muy feliz de haber hecho de haber tenido esta gran experiencia nunca en la vida había conocido un cenota ni siquiera había estado cerca de ellos ni yo ni tu tampoco entonces en verdad gracias braulio se llama nuestra guía entonces en verdad muchísimas gracias Sun&Send por hacer este sueño posible de verdad a todos ustedes que están viendo el vlog quiero decirles desde ya que si apartan su tour con la gente de Sun&Send van a tener un muy buen descuento si mencionan si dicen que vinieron de parte de nosotras si no dicen que vinieron de parte de nosotras no les van a dar su descuento así que menciónenlo yo les voy a poner toda la información de la agencia aquí abajo en la cajilla de información para que ustedes puedan encontrarlos super 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 fácil gente aquí desde Cancún nos despedimos recuerden que ayer subimos un video en Isla Mujeres donde Yise nadó con los peces hoy yo nadaron con ella así que vayan a verlo mañana también va a haber una aventura super cool yo soy Catherine Boyce y dice Carolina suscríbanse al canal si aún no lo han hecho denle click a la campanita denle click a la campanita denle click igual el fue uno de nuestros acompañantes en el tour fue demasiado valiente más valiente que esta persona me ganó me ganó ¿cuál es su nombre? Axel Axel el próximamente va a abrir su canal de YouTube me dijo así que ya saben no 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 va a abrir su canal de YouTube abrenlo te despido con Axel pues bye bueno gente hasta aquí el video y espero que les hayan disfrutado un montón besos abrazos y bye bye ¡Gracias!